Muy buenas noches mis queridos Crypto Timburones, bueno, 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 bueno Recordar, nada es imposible Solo teóricamente Improbable, ¿vale? Es decir, cualquier cosa Se puede hacer realidad Esto es de la película Los Vengadores, no es de ningún gran pensador Imagino que lo habrán sacado de algún sitio Lo único que Puedes generar una teoría Sobre algo, se pueda cumplir o no se pueda cumplir Al final, todo lo que Hacemos nosotros a lo largo de Los días, haciendo análisis técnico Es generar teorías Probables o improbables En función de una base de cálculo Para, bueno, intentar Adivinar no hacia dónde puede ir el mercado Pero Al final, nada es imposible ¿Qué quiere decir con esto? Que al final Podemos ir en cualquiera de las Otras direcciones, mucho más arriba O mucho más abajo de lo que Creemos que podemos ir, ¿bien? Vale, dicho esto, estábamos Siguiendo en cuatro horas Pues bueno, esta línea de tendencia La cual, bueno, pues de momento Se va respetando, se va cumpliendo Ahora mismo está un poquito tontita ahí ¿Qué falta? La apertura de los futuros del CME Que lo esperamos en 26.080 Según el cierre De diario, ¿vale? 26.200 Según el cierre De cuatro horas Bueno, pues vamos a ver Cómo abren, qué tal Con qué ganas De momento, recordar ¿Qué hicieron? Un mínimo Un máximo Un mínimo Ascendente Ahora, ¿qué les tocaría? Sería lo ideal ¿Qué es lo que buscaríamos? Un máximo Buscamos cerrar el gap Este gap que tenemos aquí En la zona de 27.500 ¿Vale? La parte superior Esto nos llevaría, bueno, pues A un momento bastante decente En el cual yo creo que después Volveríamos abajo A lo mejor Es posible ir a tocar La zona de los 28 Pero bueno Dependerá del ánimo Con el que los mercados Quieran hacer cositas ¿Vale? Ahí igual En cuatro horas Tenemos una línea de tendencia Ya sabéis que para mí Esto es importante No es que lo sea para mí Al final es importante para todos Pero cada uno Tiene, cada masillo Tiene su librillo Yo las sigo Y la verdad es que Bueno, pues no me va mal Por eso lo reflejo En los vídeos Por otra parte Detalle importante ¿Vale? Llegar al 50% RSI Una vez que lleguemos Más o menos estamos en la zona Si perdemos la línea de tendencia Es probable que nos vayamos Otra vez A sobreventa ¿Vale? Esto es importante Tenerlo muy en cuenta La sobreventa en cuenta Bien Volvamos a Bitcoin Sin futuros Pero claro Los futuros son los que mandan Para bien o para mal Y tenemos también Nuestro querido Alerts Vamos a poner esta aquí Que nos está diciendo Aquí hice un cuerpo Bastante grandote Hemos ido subiendo mínimos He intentado romper la zona La línea de puntos rojos Y bueno Pues ahí seguimos Seguimos dentro de la zona morada ¿Vale? Es muy interesante Porque en el momento Que la pat Lleguemos arriba Podemos hacer un cuerpo De este tipo ¿Qué significaría Hacer un cuerpo De este tipo? Pues muy sencillo Fue este ¿Vale? Este que hay aquí Pues es Un punch Al alza ¿Vale? Ahora bien Tengamos otra cosa en cuenta No por ser negativo Sino simplemente por mirar Las dos cosas ¿Vale? Ponemos un punch Al alza Pero ahora ¿Qué pasa? Que venimos aquí Si rompemos Desde el punto En el que estamos ¿Qué pasó la última vez Que estuvimos en este punto? Pues fijaros Desde este punto Caímos Y perdimos 4.000 dólares Al final se quedaron En 3.000 No, no Un sustito Un cripto susto Esto ordena ¿Vale? Pero bueno 3.000 3.000 dolarcillo Pues que no es tan mal De los 29 a los 26 Ahí, ahí, ahí Y ahí seguimos Defendiendo Intentando defender La zona de 26 Entonces ¿Qué pasaría Si rompiéramos Esto para abajo? Pues lo más probable Es que nos fuéramos A la zona Que tenemos Aquí La zona de 23.400 Aproximadamente Mi zona favorita Está un poquito más abajo Ya lo sabéis Aquí 21.350 Más o menos Y esta línea de tendencia Que para mí Es la máster La maestra ¿Dónde viene esa línea de tendencia? Pues bueno Viene desde muy atrás Desde el año 18 Diciembre del 18 Para ser más exactos Bichito Mínimos actuales Bueno Pues sí, ahí ¿Vale? ¿Cumplirá o no cumplirá? Yo creo que sí Más tarde o más temprano Cumplirá con esa línea de tendencia Dicho esto ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Que quería ver yo El total market Que está subiendo Un 0.20 Bien Y por otra parte La dominancia De Bitcoin Está cayendo un poquitito ¿Qué quiere decir? Que había alguna altcoin Que nos puede estar dando Bueno Pues alguna cosita decente Bien Vamos a verlo Vamos a ponernos aquí Pares USD Vamos a ponernos por aquí ¿Qué tenemos? CTRS LPT Vaya Ata Ata la jaca A la taca No hace más que cae Uff No vale para De momento De momento Ya veremos en su momento ¿Qué puede hacer? Deide Bueno Pues intentando No caer más Intentando sostener esa zona Deberíais un poquitito más arriba Pero claro Está tonteando aquí Nada Trías Cosa interesante ¿Vale? Tenía un canal ascendente Lo rompió Hizo Ahí El pullback Y bueno Sigue para abajo de momento Esta zona de mínimos 2.55 Mientras la mantenga Bien Si no Pues yo creo que la zona más interesante Que pueda tener Está entre los 2 Y aquí Los 1.78 1.80 ¿Vale? Rune Vuelve a intentar otra vez Ir a la carga Después de haber Hecho un pequeño retroceso Decente Pues bueno Un punch Alza Bien Eso está bastante bien Vamos a hacer una pequeña medición aquí Porque creo que lo hice el otro día Pero no lo tenía muy clara Teníamos el Golden Pocket Un pelín más abajo ¿Vale? Estamos en zona 50% Golden Pocket Le queda en 1.33 1.35 Más o menos ¿Vale? Eso para los que estéis dentro Si a alguien le interesa Claro Esto es como todo Hero 4.23 Bitcoin Cash 3.84 Bien 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 Vamos a ver Esta línea de tendencia Si la pasa o no la pasa Yo le espero un poquito más abajo Creo que es bastante más interesante El punto está Evidentemente Tocó los mínimos Que fue este pico que hubo aquí Es justo un sitio bastante No incluso ni siquiera lo llego a tocar Pero bueno ¿Qué busco yo en este caso? Un poquito más abajo Creo que cualquier compra realizada Por debajo de 2.11 Puede ser buena Para un futuro ¿Vale? Estamos hablando de Medio plazo No estamos hablando de De dos días Pero creo que besaremos La zona de los 160 Más o menos Entonces creo que Es una zona más atractiva Para comprar En un momento dado ¿Vale? Vamos a ver cómo va la cosa Eternfinance También por aquí Está un 3.52 Pepe Intentando no morirse Lead Reef Peer Bra VR Y bueno Tezo está mirando por aquí Maker También por aquí Haciendo bueno Pues un poquito el dibujo Que he pensado Que podía hacer Zona de soporte Debe de jugar un poquito Para luego intentar ir a la alza Que se va más abajo Para mí Vuelve a ser compra ¿Vale? Una vez que pierda esta zona Si se nos viene a cualquiera De estas dos zonas rojas Para mí 8.07 6.57 Compra Sí o sí O sí O sí Yo compraré Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Pero todavía es pronto Tiene que pasar más tiempo Dentro de poco empieza septiembre Y bueno Pues puede empezar a darnos cositas Aves Solana También está por aquí Bastante bien Zona de rebote Para Solana ¿Vale? Esta zona de soporte Ya la tenía marcada Ya en su día Hice este dibujo De momento lo está cumpliendo Creo que después Volverá otra vez a la zona de 26 Y creo que lo puede romper Para ir a la zona de 39 Así que bueno Atentos a eso Que puede pasar Y puede no pasar En fin No me enrollo más Porque tampoco hay Demasiadas cosas claras En el mercado Hay que esperar Que habrá en el futuro Saber qué tal el lunes Y empieza un nuevo curso ¿Vale? Con esto quiero decir Que a partir del lunes Empieza una etapa nueva Desde aquí hasta el verano Que viene Que es muy muy importante Sobre todo de aquí a primavera Y bueno Tener en cuenta Bueno Nuevo curso también Porque a partir del Día 1 de septiembre Pues coger otros 3 alumnos Más para el curso Y hay uno Solamente uno Para la parte de mentoría Así que No me enrollo más Chicos, chicas Como yo siempre De invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao